suyos morir, ser asesinados, estar olvidados, desprotegidos, desfavorecidos. ¿Por qué usted tiene que seguir aguantando semejante vida? Esto es lo que les ocurre a ustedes. A usted que me ve en los puntos móviles, en los Wi-Fi, en el Nautogar, en la G5 con el VPN. Usted que está viendo este programa en este momento. Usted. Esta es la vida suya. Mira cómo a Marrano le chorrea el sudor. Es una cosa que no puede de la hemoglobina que lo está matando. La proteína en sangre, el hierro lo tiene ahogado. Marrano, mira, Marrano es una pared esta que chorrea agua en el lobby de un hotel. Es una fuente, míralo. Un Buda. Y sin embargo, mira los viejitos. Mira la vejez en Cuba. Mira la miseria que vive usted. Usted que sigue aguantando. Mira. Aquí ahí yo eché una librita de arroz para me regalar. A cocinar y se fue la luz y se me echó a perder. No comina. La chicarita me es de 1.500 pesos. Yo me lo como, sí. No me dan ne. ¿Qué es lo que son 1.500 pesos? A ver, dime, a ver. Para comprarme jabón, para bailarme, para... A ver. Un pancito me da de 120 pesos. Porque luego no viene pan en la tienda. Con tres panes que tú compres. ¿Ya cuánto es? A ver, dime. Y si tú no tienes nadie que te dé nada, ni que te mande nada. No, vas a ver. Ah, la merecí. Y las piernas esas que me gastan, dime. Mira. Y ahí, de la mente. ¿Viste? Esta señora puede ser tu abuela, la mía. La señora que te crió. La señora que te cuidó cuando estuviste enfermo. Esta es la realidad del pueblo cubano de a pie. No de Marrano. No de Alexis Castro Soto del Valle, que ahora salió a criticar a Marrano. Porque acuérdate que ellos necesitan, escúcheme bien. Ellos necesitan crear dentro de ese pueblo que está a punto de estallar y de tocarle las puertas. O, si la cosa sigue creciendo, romperle las puertas de sus mansiones. Ellos necesitan crear una sensación de que algo va a cambiar.